Sobrevivientes de la guerra que durante 36 años devastó Guatemala, los indígenas siguen su lucha por no ser olvidados y no cesan en pedir que se haga justicia. Juan es uno de esos sobrevivientes de la masacre de Río Negro en el 82, cuando el ejército mató a 177 indígenas. Ahora en el sitio del ataque hay un obelisco con los nombres de las víctimas. El lugar se ha convertido en un santuario. Y perdí de toda mi familia, en total la familia son 28 familias, 28 familias. Abuelos, tíos, sobrinos y mamá, esposa, dos hijos, dos hijas, hermanas, tío y sobrino y primos. ¿Y de ellos todos están ya localizados, ya identificados? Ya no lo pudimos identificar por la sencilla razón, por lo mismo pues de que ellos fueron quemados, quedaron carbonizados, ya no se puede identificar. Lo único que pudo ver yo todavía un poquito es la ropa de mi esposa. Los indígenas se rebelan ahora contra otra forma de morir en vida, el abandono y la miseria. Como cuenta Margarita Teodora, una de las ancianas del pueblo, sobreviviente no de una, sino de cuatro masacres, donde quedó sin esposo, perdió a seis hijos y decenas de nietos. Pues, pues tanto tiempo, tanto tiempo, estamos luchando y todo, y no hay, como que no hay justicia. Bregaron contra la muerte, el dolor y aún hay desaparecidos. Dos décadas después de la firma de la paz, estos hombres y mujeres exigen justicia, reconciliación y resarcimiento, como reza una placa, donde dice, la memoria de los vivos hará la vida de los muertos.